Comenzó la época invernal y con ello los servicios de colaboración por parte de la Cruz Roja de Torreón con el traslado de indigentes e inmigrantes a los albergues del municipio. Sin embargo, Jorge Luis Juárez, comandante de esta institución, dio a conocer que los laguneros se hacen pasar por inmigrantes con el objetivo de ser consultados de manera gratuita, por lo que exhortó a la ciudadanía para no caer en este tipo de prácticas. Los migrantes que van de paso, normalmente ellos suelen venir nada más a la consulta e irse. Hay gente que se aprovecha de esta situación y lamentablemente hacen mal uso de la ayuda que se le da por parte de la institución sin ser migrante o indigente. Si bien los recursos propios no se han escaseado, este tipo de inversiones representa un riesgo para la futura estabilidad de la institución. Por otra parte, José Luis comentó que existe la posibilidad de registrar un aumento de inmigrantes en la ciudad para el mes de diciembre, esto como resultado de la dispersión de los que no logren ingresar a Estados Unidos, y aseguró que a pesar del abuso de algunos ciudadanos, no se le negará el servicio a nadie. Lo tomamos como una inversión, es la parte de la benemérita institución, es la misión de la Cruz Roja, apoyar a quien esté más vulnerable, en este caso la gente que está de indigente está vulnerable al 100%. Los migrantes sabemos que se van de una ciudad a otra, de un país a otro, porque no tienen las posibilidades económicas que ellos necesitan. Obviamente con todas las limitaciones y todo, pero Cruz Roja los apoya al 100%. Con imágenes de Karen Buelnas, para Meganoticias, Bernardo Miel. Gracias. 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 Gracias.